hola bienvenidos a un nuevo tutorial de este canal hoy vamos a enseñarles a cómo restablecer una contraseña de una cuenta sbis sbis es una aplicación para poder visualizar cámaras de la marca de visión y cámaras de la serie sbis desde un celular por lo tanto la aplicación sbis te pide que crees una cuenta con un correo lo cual a esa cuenta uno agrega sus cámaras ya sean deberes o nbr es hoy vamos a enseñarles a cómo recuperar una contraseña o cómo restablecer una contraseña de una cuenta sbis si por x motivos no te acuerdas o te la olvidas por lo tanto es necesario saber para recuperar o restablecer una contraseña es necesario saber el correo con el que estuvo registrado la cuenta y tener acceso al correo para poder registrar nuevamente la contraseña o cambiarla en todo caso por lo tanto nos vamos a ir a la aplicación y poder recuperar con el correo porque de esa manera se puede hacer una vez que estemos en el celular abrimos la aplicación el interfaz de la aplicación está donde te pide que ingreses el usuario que sería el correo registrado el correo gmail o hotmail vamos a ingresar una contraseña y al ingresar a veces uno se olvidas y dice contraseña incorrecta lo que vamos a hacer es restablecer la contraseña de esa cuenta como yo sé el correo con el que estuvo registrado vamos a recuperar con nuestro correo y tener acceso siempre al correo para poder recuperar porque nos enviará un código de cuatro dígitos al correo y con ese código vamos a poder restablecer nuestra contraseña de nuestra cuenta sbis por lo tanto nos vamos aquí donde dice lo olvido es una pregunta que nos hace la aplicación dice lo olvido ingresamos ahí aquí verificar cuenta vamos a ingresar el correo con el que estuvo registrado la cuenta que sería el nombre de usuario ingresamos aquí el correo si es gmail hotmail le damos en siguiente y al darle en siguiente nos enviará un código de cuatro dígitos a nuestro correo por lo tanto aquí dice introduzca el código de verificación que recibió en el correo por lo tanto vamos a ir a gmail los minimizamos o si sería hotmail tenemos que ir a hotmail y vamos aquí a gmail verificamos se nos envió abrimos y realmente nos envió abrimos el mensaje y nos dice password dice reset password y nos dice el código es el 5 3 21 ese código lo guardamos y lo ingresamos aquí ingresamos le damos en siguiente aquí vamos aparece esta opción es dice restablecer contraseña vamos a ingresar nuestra nueva contraseña y luego aquí vamos a confirmar en la parte de abajo nuestra contraseña nueva le damos en enviar esperamos y ya está aparece el check significa que ya hicimos el cambio de contraseña o restablecimos nuestra nueva contraseña de nuestra cuenta y automáticamente iniciará sesión o entrará a nuestra cuenta es bis ya estamos de nuevo a nuestra cuenta es bis ya pudimos recuperar nuestros nuestros equipos agregados a esta cuenta para seguir viendo nuestras cámaras y no perder porque obviamente sin no podemos agregar en dos cuentas un equipo por lo tanto necesitamos solo agregar a un equipo y ese esa cuenta necesitamos guardarla para que no se nos pierda de esa forma ha sido en poder recuperar o restablecer una contraseña de una cuenta es bis nota algo interesante quiero decirles que si no tienen el correo con con el que estuvo registrado esta cuenta por lo tanto no podrán restablecer ninguna contraseña si no tienen acceso al correo si no saben con qué correo estuvo en esos casos tendrían que llevar el equipo o en todo caso en la parte superior o detrás del deber está el número de serie de tu deber o nbr y ese número de serie tendrías que llevarlo a un sitio autorizado de la marca hit vision en tu ciudad y ellos como distribuidores si lo pueden liberar de la cuenta pero tiene un costo que aproximadamente sería como 15 dólares aproximadamente y de esa forma lo pueden hacer ya sería en un caso extremo ok dicho esto espero que este vídeo les haya servido cualquier cosa me la hacen saber en los comentarios nos vemos hasta un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo